¡Vincentrales a Jalisco! ¡Vincentrales a Jalisco! ¡Feliz aniversario! ¡Premi Mayor! ¡Premi Mayor! Fue presentado el billete de la Lotería Nacional con motivo de los 200 años del nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano, en el marco de una serie de festejos y conmemoraciones por esta fecha tan trascendente para los jaliscienses, celebrada el 16 de junio. El mandatario estatal reconoció la voluntad de la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia, para hacer realidad este billete conmemorativo y a la diputada Mirza por el trabajo de gestión en la Ciudad de México para consolidar esta iniciativa, el cual rindió frutos al tener un boleto que llevará el lema Somos Jalisco, 200 años libres y soberanos, y una imagen del paisaje agavero con la cifra de 17 millones de pesos como premio mayor. Nuestra idea de lo que significa ser jaliscienses, el poder recordar nuestro pasado para entender lo que nos toca hacer en el presente y en el futuro, creo que es una apuesta muy muy importante y por eso este billete representa todo eso. Es sin duda un trabajo de gestión muy muy importante, una muestra de voluntad, y también lo tengo que decir de sensibilidad del gobierno de la república, de entender que Jalisco es México, que México es Jalisco, que somos orgullosamente mexicanos, pero somos por supuesto orgullosamente jaliscienses. Muchísimas gracias a todos. El mandatario convocó a todos los jaliscienses a adquirir su cachito y poder participar en un sorteo que enaltece a Jalisco. El sorteo superior 2770 será el próximo viernes 7 de julio en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. Los boletos ya están disponibles y pueden encontrarse en puntos de venta autorizados por la Lotería Nacional en todo el país. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.